Eh… Vamos a ver, por favor, vamos a ver esto, vamos a ver esto, de verdad. Van a hacer unos hot dogs caseros de res, toda buena salchicha tiene que llevar su punto de grasa. Por favor, de verdad, paremos ya de empotrar de salchichas, de vibradores de la otra. ¿Puedo hablar de alguien normal? Acuérdate que ya puedo comprar la carne molida, me va a ahorrar este primer paso, pero haciéndolo yo mismo, voy a saber exactamente lo que tiene mi salchicha. Tengo aquí aproximadamente unos 30 dientes de ajo y simplemente voy a formar una pasta molcajeteada. Se puede picar bien finito si quieres o meterlo en la procesadora, pero el chiste es que me quede así, me repito, puro sabor. Esta sí la voy a picar, va a ser media cebolla blanca de las grandes o una cebolla entera pequeña. Le voy a poner una cucharadita copeteada de comino en polvo y dos cucharaditas de esta misma paprika que le va a dar un color bien. ¡Oh, paprika! Y para la sal, si voy a usar la fórmula del 2%. ¡Dale, dale, papá! El único problema que le veo a Óscar es que hace platos que tardas 16 horas en hacerlo. Es un enfermo, de verdad, está loco. Ahora, el día que Óscar haga conmigo la hamburguesa española, el mundo se rompe. Hamburguesa de chorizo. Literalmente el mejor día de mi vida. Estas yo las consigo en Amazon, es tripa natural de cerdo. La verdad, me parecen bien prácticas porque vienen conservadas en sal, así que no las tengo que usar en un determinado tiempo. Y te digo, las pido por internet, que más práctico que eso. No es necesario, pero me gusta ponerle un poquillo… ¡Ay, ay, ay! ¡Oscar! 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 ¿Qué está haciendo? Simplemente con cuidado de que me quede… Bueno, chicos, de verdad, hoy no se puede ni ver ningún vídeo, de verdad. Hoy no se puede ver ningún vídeo, en serio, esto es lamentable. Es que de verdad, ya vale, Óscar. O sea, ni un puto vídeo de comida, tío, en serio, tío. Ni un puto vídeo de un hot dog de miel, tío. Pero, como ves, que quede centrada, pues, que no se cargue más hacia un lado o al otro. Es todo lo que tengo que hacer. Lo que hago al inicio es dejar que corra toda la carne por la cadenita antes de cerrar este extremo. ¿De quién estamos viendo un vídeo? ¡De Óscar Odelecane! Y ahora sí, que siga corriendo la carne. Ojo, aquí hay varias cosas por decir. Número uno, lo más importante, no sobrecargar la tripa, porque obviamente es tripa natural, se nos puede reventar. Aquí la mano izquierda siempre la tengo sobre la salchicha para ir controlando. Como que voy sintiendo, voy viendo, voy jalando un poquito la tripa. Es un poquito complicado nada más con ver el vídeo. Es una cosa que hay que hacer para darse una mejor idea. Y con la mano derecha, pues, simplemente voy empujando la carne. Eso es básicamente el sistema. Creo que para hacer las primeras quedaron bastante decentes. Pero esto que acabo de hacer fue solo la primera tripa. Último proceso, yo aquí sí tengo este herramienta especial. Aquí es para hacerle unos hoyitos a la tripa que no se nos vaya a reventar durante la cocción. Pero como ves, se puede hacer con un palillo de dientes, con unos alfileres o incluso con la punta de un cuchillo finito. Así es como me quedan entonces mis dos salchichas de la vez. Y preferentemente tapadas, las llevo toda la noche al refrigerador para que se asienten. Y estas que fueron las que me quedaron con la carne más molida, me las voy a llevar al ahumador de peles, que casi nunca lo uso para que se cocinen despacito. A unos 110 grados Celsius, aproximadamente 225 Fahrenheit. Aquí el ahumado les va a terminar de dar un colorcito bien rico. Y la temperatura baja va a hacer que la carne me quede bien jugosa. Y para las otras salchichas, que fueron en mi opinión las que quedaron con mejor textura, las voy a separar cortándole justo al centro de la unión del nudo. Voy a tener lo mejor de dos mundos. Salchicha de 10 millos de res, pero con todo el sabor también del tocino. Y es bien fácil envolverlas, no necesito palillos ni nada por el estilo nada más. Donde es la vuelta que quede bien apretadito, así se va a sostener perfecto. Porque estas también las voy a cocinar primero en el asador a fuego indirecto. Tengo aquí un poquito de carbón ya prendido a un solo lado del asador. Voy a dejar que agarre bien, que se caliente también la parrilla. No puede faltar cebolla chismosa. Y como te decía, voy a poner entonces todos mis hot dogs a fuego indirecto para que se vayan haciendo espacito. Que se cocine por dentro de la carne, que se cocine también en el asador. Que además van a ir bañando las salchichas. Estas ahora sí ya van para afuera. Y ya nomás, como te decía, qué chulada el colorcito, papá. Madre, madre, madre. Pero más que el colorcito, quiero que veas cómo quedaron por dentro. Y no les puse más que la propia grasa del corte. Madre, madre. Este es un verdadero espectáculo. La glucosidad que tiene este salchichón. Yo, por supuesto, no voy a perderme la oportunidad de probarlas. Sí, sí, sí. ¿Cómo se debe? El taco de maíz y con una salsita cruda de tomatillo. ¡La puta que me parió! Vamos, ahora sí. A preparar los hot dogs, está escurriendo. ¡La puta que me parió! Ansu Fati ha empezado la liga con un doblete en 20 minutos. Vale, bien. Bien, yo ahora mismo siento miedo. Mensaje que mando a la humanidad. Si después de aguantar a Lionel, Andrés, Messi y Cuticcini durante 17 años, sale Ansu Fati la mitad de bueno que Messi o parecido a Messi, yo, chicos, me paso el waterpolo. Menos mal que por lo menos tengo a Óscar de la capital. La última cosa, bien rápida para que no se nos vayan a quemar, porque, como siempre, Cuciccino va a soltar su propia grasa haciendo que se levante la llama. Así que menos de un minuto por lado… Amigo, desde aquí mucho ánimo. Yo también me mudé. Lo superarás, amigo. Mira a este puto hot dog. Sonríe, sonríe. Me la suda en su Fati. Por eso no hay necesidad de calentar el pan. Pagaría mucho dinero. Pagaría mucho dinero por comerme estos hot dogs ahora mismo. De verdad. Incluso pagaría muy por encima de su precio porque una persona ahora mismo me trajera esto. O sea, pagaría muy por encima de su precio. Pero muy por encima de su precio. O sea, probablemente me estaría pagando mucho dinero. Gratina el queso, se va a ir tostando ligeramente… ¡No, no, no! ¡Gratinada! 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 Ahora sí, teniéndolos ya de frente, nada más. Qué chulada, papá. Por eso no importaba… Señor Jesucristo, te doy gracias por hacer vivir en la misma época que Óscar de la capital. A ver si no se me cae. Te doy gracias por vivir en la misma época que LeBron, James, Óscar de la capital y Missy. Ya sea mexicano, americano, español o colombiano… Mayonesa, mostaza y ketchup al gusto por encima. ¡Ah! ¡Pul rock and roll! Chicos, el que no se coma un hot dog así es un hijo de puta. Quiero ver en el chat cuántos hacéis. Mayonesa, mostaza y ketchup. Yo le echo mayonesa, mostaza, ketchup y si tengo barbacoa, barbacoa. Y si tengo mostaza dulce, mostaza dulce. Y si tengo alioli, aliolón. Todos, todos, todos los sabores. Pero vamos, obviamente, estos tres… A ver. Neymar, Messi, Luis Suárez. Ketchup, mayonesa, mostaza. Joder, qué fan soy de la mostaza, tío. Yo creo que de los tres, voy a hacer una tier list. El que menos me gusta es la mayonesa. Ketchup, mostaza, mayonesa. Pero la mostaza puede competir por el primero. Ketchup, mostaza, mayonesa. Pero, buf, la mostaza… Soy muy adicto, la verdad. Ya nada más teniéndolos así se antoja muchísimo, eh. Ahora se lo va a comer el hijo de puta. Ahora imagínatelo con su pico de gallo con abacate y habanero… Dale, 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 dale. … cebolla caramelizada en mantequilla… Sí, 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 sí. … un toquecito de pepinillos picados… Sí, 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 más un pepinillo. Los gatos del pepinillo me la maman, así, pa, pa, pa. Es donde yo te pregunto ¿tú en mi lugar cuál escogerías? Me suda la polla, la verdad, me suda la polla. Mira, me suda la polla. Esto… ¿Os acordáis cuando el entrenador del gimnasio te dice solo puedes elegir a Hitmonlee o a Hitmonchan? Los dos no, la avaricia rompe el saco. Nunca se me olvidará eso del Pokémon. Pues aquí me da igual, me da igual Hitmonlee o Hitmonchan, porque me voy a comer los dos. Estas son de las cosas que sabes que vas a hacer un tiradero, y sabes que te vas a manchar, pero lo haces con gusto, güey. ¡Madre! ¡Impresionante, güey! ¡Madre, madre! Y yo no estoy nada. Y yo no estoy nada. ¿Sabes? Tremendo, tremendo salchichón el que te vas a… ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!